Música Volvemos amigos, después de este encuentro de Francisco Lo veo contento, lo veo contento después de la nota Cómo disfrutó usted de atrás Con la gente de River Montevideo Y además le prometieron una camiseta, eso ya fue el colmo de los colmos Nunca había pasado acá que prometieran una camiseta a alguien del equipo No, pero además A mí me llamó la atención cuando empecé a ver La participación de ellos en las tablas, en los resultados Me llamó la atención River Montevideo Y bueno, y ahora hablando con Nicolás Fuera de cámaras, uno y con lo que habló contigo Uno más o menos entiende por dónde va esta historia Y bueno, está buena Porque al fin de cuentas es la identificación No solo con River, que es mi cuadro La identificación con los equipos del fútbol uruguayo Claro, te diste cuenta que se identifican muchísimo Hace poco también estaba el tema de Rampla Recuerdo que también tenía cierta identificación con Rampla profesional En este caso, este equipo de River tiene hasta el escudo Es el mismo del River profesional Muchos viven cerca del complejo El origen de la camiseta negra es el origen de la camiseta de River también Es decir, la próxima camiseta que van a usar es la camiseta alternativa de River Es decir, tiene mucha similitud con el River profesional Y muchos de ellos, de los jugadores, jugaron en la formativa Como debe ser Por eso está River siempre ahí Bien Antes de esas informaciones que ya vi que agarraste Sí Te propongo algo Vamos a ir al estreno Muy bien Me parece Se va en el fútbol, en la cancha En la misma cancha Lo que siempre llamamos como ecos de la etapa Bueno, por supuesto no es todo todavía Porque fue la primera vez Ustedes tengan en cuenta, amigos Que fue la primera vez Que hay nervios Que hay un desconocimiento De lo que es el trabajo y el ambiente Y que todas esas cosas abatatan a cualquiera A cualquiera Porque a él, porque es joven Pero a cualquiera de nosotros Aunque somos viejos Igual nos pica cuando tenemos que hacer algo comprometido Así que sepamos entender Esta es la primera experiencia del SEBA Con nosotros, con el seco de la etapa Con una cámara, con un micrófono Entregando premios Con jugadores Vamos a compartirlo, Francisco Dale, vamos Los invitamos a ver Ecos de la etapa Estás disfrutando Fútbol Total La pasión De todos los uruguayos Fue un partido apretado El segundo tiempo fue ello Y por suerte en el segundo tiempo Podemos aprovechar esa oportunidad Y hacer los dos goles de ventaja Un partido trancado, ¿verdad? Sí, todo el partido fue trancado El segundo tiempo fue dominio de ello Y pudimos aprovechar los goles Bueno, Jonathan Te hago el premio del mejor futbolista en el día de hoy Muchas gracias Que lo disfrutes muchos Y bueno, a seguir así a buscarlo Sí, estamos contentos Y más yo por poder aportar el granito este Y sacar los puntos de diferencia Muchas gracias Un placer Y a seguir así Bueno, Nacho ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo te sentiste? Bien, la verdad fue un partido bastante complicado Y yo en primero ya en la tabla Es mi primer partido en la noche Estoy debutando recién Por suerte se dio de ganar Es un premio para todo el jugador en realidad Porque todos vimos el top para jugar Se me dio a hacer un gol y un pase Pero todos dieron todo Y eso es lo importante Bien, jugás muy verticales De abrir mucho la cancha Pero bien Sí, por suerte salieron las jugadas Si bien entre el tiempo me dijeron A Chicama del medio Me la jugué por ahí al costado Y bueno, funciona por suerte Muy bien Bueno, Nacho Te hago el premio de mejor del partido Del día de hoy Bueno, muchas gracias Bueno, que lo disfrutes Y algunas palabras que tengas Alguien para saludar Muchas gracias Saludos a todo el plantel ahí A mi novia y a mi suegro que vinieron Y bueno Vamos arriba de la noche Sí, por suerte sí Pudimos encontrar el primer gol En el primer tiempo Y un partido muy difícil Un buen equipo Teníamos enfrente Sabíamos que no daban ninguna por perdida La verdad muy bien Bien, este Partido de ida y vuelta también Sí, sí, sí Mucho de ida y vuelta Las dos situaciones muy claras Y tal Y en lo último Pudimos encontrar el segundo gol Que nos dejó tranquilos Para seguir adelante Sumando Bueno, tuvieron la lesión La ausencia de un jugador Que salió lesionado Sí, sí Tuvimos la ausencia de un jugador Que apenas había entrado Tuvo un choque con un rival Una mala situación Pero está Nos quedamos con Bueno, lo positivo Que lograron los tres puntos Y bueno A seguir con cabeza en alto ahora Sí, sí Ahora pensando en el siguiente encuentro Y vamos arriba Quería mandar un saludo A mi novia Que vamos a ser papás Y está Bueno, muchas felicidades Le entrego el premio Del mejor jugador Las cancilleras Bueno Que te haces bien Muchas gracias Y un saludo también Al equipo Que dejó toda la cancha Y está Hoy estamos jugando El último partido De la segunda fase Un partido muy intenso Con ida y vuelta Se logró un empate Y bueno Ahora empezar En la tercera fase Ahora Partido muy luchado Muchas jugadas verticales Sí Y muy trancado En el medio también De muchos fouls Sí, sí Muy trancado Muy trancado A lo último Empezaron a salir Las tarjetitas Pero está Muy bien Bueno Muchas gracias por venir Que tengan muy buenos Se logró un punto Que eso es lo importante Y bueno Ahora a pensar En la siguiente fecha En la siguiente fecha Sí, la verdad Con este punto Ya logramos pasar A la tercera fase Y bueno A pensar en eso Ahora Bueno Seguimos con Mavs De fútbol total Bueno Estamos acá Con Sergio Díaz Delantero De los de arriba Bueno Sergio Mucho partido Muy complicado Pero Contame tú Sí Un partido complicado Y está Mucho gobel Sí, mucho gobel Por suerte Llegamos el gol Que la verdad Que lo hizo bien Y está Y podemos jugar Más cómodo Se pudieron conectar Y pudieron lograr Los tres puntos también Sí La verdad Que sí Jugamos un buen partido Y creo que Jugamos entre todos Un buen partido Todos los golices Y bueno Por eso te salió todo bien ¿Algún saludo Que quiera mandarle a alguien? No A mi mujer Que está en casa Y a mis hijos Estuvo peleada hoy Pero por suerte Pudimos ganar Lo importante Llegamos los tres puntos Y contento de volver Con los compañeros Que ya estaba Y nada Agradecido a todos Y saludos a todos Aquellos que me conocen Un partido también Muy jugado por las bandas También Sí Estuvo peleado Estuvo peleado Viste como estuvo Retrabado Tuviste mucho Mucho trabajo Para distribuir Con los compañeros Y bueno Conectar Y lograr la victoria Como te dije Hay muchos compañeros Que no nos conocemos Y recién arrancamos ¿No? Claro Es entendible Bueno Carlos Muchas gracias Y bueno A seguir a 100 Cabezas en alto Bueno dale Muchas gracias Y saludos para todos Bien 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 Este Partido fue un partido muy difícil Teníamos que ganar obligado Ellos venían primero Nosotros con un partido menos ahí Y está Logramos ganar Y pasar adelante Bien Lograron los 3 puntos Pero el primer tiempo Fue un partido sin goles Cerrado Fue muy cerrado Siempre siempre Contra este cuadro Siempre se nos hace Se hacen partidos aguerridos De roce Este muy trabado Pero bueno En el segundo tiempo Se salió el golcito Y se pudo tener la victoria Movieron el banco de suplente Y hicieron cambios Que pudieron conectar Y bueno Pudieron lo Se vio Sí Sí Siempre el que entra Siempre al máximo Y a veces salen los cambios Y a veces no Pero en este caso Se dio Y bueno Contento por todo el equipo Por estar adelante ahí Un partido muy intenso también Intenso Intenso Sí, sí De ida y vuelta Y tal Se nos dio Bueno Michael Te entrego el premio Del mejor jugador Del día Desde la fecha Que lo disfrutes ¿Algún saludo Que quieras mandar? No Para mi señora Que me dejó hijo Hoy el día el padre Para mi hija Para mi hijo Y para Germán Que voy a mostrar a la vie Que juegue hoy Bueno ahí Germán Germán Pagó el golcito Estás disfrutando Fútbol Total La pasión De todos los uruguayos Bueno ahí estuvo Ahí estuvo ese trabajo Mirás la cara Francisco Sí, sí, sí No La verdad La verdad Hay que felicitarlo Porque bueno Muchas gracias Hay que meterse ahí En la cancha Con los jugadores Desconocimiento Como decía Eber Del trabajo Y creo que Digo es meritorio Digo ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo fue el tema Del trato con los jugadores? ¿Qué viste? ¿Cómo lo viviste? Yo me sentí bien Estuvo muy bueno El trato con los jugadores Muy compañeros Hablamos Fuera de cámaras también Estuvo muy bueno Además hay una cosa Que no debe pasar Desapercibida Amigos Sebastián también Es jugador Es actualmente Jugador de fútbol Está en un equipo O en la posibilidad De un equipo Del fútbol profesional Aunque sea la La C Es el fútbol federado Y este Y entonces El sentimiento Y el La pasión Y la relación Con otro colega Pasa porque Viven exactamente Lo mismo Y entonces Sebastián Sabe de repente Entender Que es lo que está pasando En el otro Totalmente Aparte Me gusta Bien Aparte No Este corto con esto Porque Puede pasar que Para los jugadores Que están Los jugadores De fin de semana Como decimos Que hay de distintas edades De pronto ven Que el periodista Es un muchacho joven Y dice Pero ¿Y cómo? Se dedica al periodismo En vez de ser jugador Porque con esa edad Vos querés jugar Vos querés estar en una cancha Y sin embargo Está con una cámara Y un micrófono Y tiene la misma edad de ellos Claro Y algo raro también Sí, sí Bueno Pero además De entrevistas Además de entregar premios Además de sacar Una foto Sebastián también Vio El fútbol Y tiene Una opinión De lo que vio Este fin de semana ¿Qué fue? Contáselo Muy bien Bueno En resumen De lo que vi El 12 de julio Que fueron muy partidos Muy luchados Chicos Sí Conjuntos Que tenían Mucha tenencia De balón Este Es que hay buenos cuadros Total Hay buenos cuadros Sí Cada jugador Cumpliendo su función De lo que le pedían Cada técnico También Hubieron partidos Jugados Me tranqué No, no, no Está bien Sí, sí Yo siempre digo Que los jugadores Fútbol amatera A veces Cuando vos los mirás De afuera Y tratás de analizar Muchas veces El tema del entusiasmo Que pone dentro de la cancha A veces El técnico pasa Pasa desapercibido ¿No? Sí También estuvieron Algunos partidos Muy trabados En el medio de la cancha Con los cinco También Teniendo que ir Volver Distribuir Y jugabas muy verticales ¿No viste un partido entero? ¿No viste? No, no, no Imposible Imposible, ¿no? Sí, sí Imposible Se juegan muchos partidos En forma simultánea Eso es imposible ¿Te llamó la atención Algún equipo? ¿Algún jugador? Sí El Roble Que lo dio vuelta Me gustó Lo que propusieron Todo el equipo Y lo lograron Lograron la victoria También Me gustó la bodega A pesar de la Suspensión Que tuvo un jugador Dieron todo Y también Hubieron muchos goles También de pelota quieta Eso es bueno Eso es importante Señalarlo De pelota quieta Que en el fútbol uruguayo Generalmente No vemos tantos goles De pelota quieta Sobre todo ahora En estos últimos tiempos Y también Jugadas colectivas Que eso se dio también Jugadas colectivas Muy bien Bueno, entonces Este El fin de semana Que viene Va a haber más soltura Sí, sí Más tranquilidad Menos nervios Menos nervios Con algunas indicaciones Ya va para la cancha Sí, sí De otra manera Bueno, tranquilo Se va Buen trabajo Con todo lo que implica Una primera vez Total Este, pero Pero de a poco Las cosas van a ir Transitando por el Sendero Adecuado El sendero Que tienen que ir Vamos con Francisco Tenés algo En la manga Hace rato Sí Yo te mencioné La competencia La competencia En la modalidad De fútbol 9 Se disputará En el complejo Campos del Oeste Los días domingos Con dupla de árbitros Premio al mejor jugador De cada partido Premios Distinciones Como viene pasando Y por supuesto Que todos los atractivos Que genera Este tipo De torneos Yo creo que Si los equipos De fútbol 9 Comienzan a inscribirse Y se logra Una cantidad Determinada Que amerite Que ANFA Haga La inversión Para ese tipo De copa Que es bastante Bastante costosa Bastante grande Seguramente Se va a poder hacer Por eso es que Las inscripciones Están abiertas Hay algunos equipos Interesados Pero repetimos Tienen que llegar A una cierta cantidad De equipos Para poder generar Que se haga Un torneo Con este tipo De premios Yo te digo la verdad Yo en el barrio Que me junto Con otros ocho Y hay una copa De este Y me inscribo Y es gratis Las inscripciones Son gratis Así que bueno Y además Te llevas En el caso De que ganes Una copa Con el nombre De un grande Del fútbol uruguayo Nada más Y nada menos Que Diego Forlán Que dicho sea De paso Dicho sea De paso Todavía está pendiente Porque está Con el tema De la pandemia Y que todavía No han permitido Que se puedan Hacer notas En el entrenamiento Hay todavía Hay una cierta El lugar En el momento En el momento Indicado Y vamos a estar Conversando con Diego Para que cuente Muchas cosas Es una Entrevista Como para Para escuchar Tranquilo Prender El rec Y escuchar Grabar Sí Puedo hacer Saber Técnicos Técnicos El cuadro Incluso Hay muchas Es un mundo La posibilidad Poder jugar Ustedes Nuevamente Con la pasión De los uruguayos Fútbol Total Técnicos 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 CC por Antarctica Films Argentina